Durante las primeras horas de este martes, tres personas fueron asesinadas a balazos en hechos distintos registrados en dos colonias de la capital michoacana. En el primer caso se registró en el cruce de las calles Juan B. Fuentes y José Pablo Montayo de la colonia Ampliación Santa Cecilia. Ahí personal de la unidad especializada en la escena del crimen dio fe del levantamiento del cadáver de un hombre identificado como Jesús V. de 32 años de edad. En este sitio, otras dos personas más resultaron lesionadas por proyectil de arma de fuego, por lo que fueron trasladadas a recibir atención médica en un hospital de la ciudad. Unos momentos más tarde, en inmediaciones de la colonia Ignacio Zaragoza, fueron localizados los cuerpos de dos hombres que a simple vista presentaban varios impactos de bala. Ambos se encuentran en calidad de desconocidos. La Procuraduría General de Justicia del Estado dio inicio a las investigaciones para determinar el móvil y paradero de los responsables de las tres muertes, así como la identidad de los dos fallecidos. Con información de Redacción Informa, Quasar TV.